hola chicos ya volví vean estoy aquí en el aeropuerto vea que tú van y después de 11 meses enteros sin viajar y ahora que obviamente voy a las vegas ya que tú van y las vegas bueno es para acelerar la navidad pero a ver cómo ha cambiado el aeropuerto en realidad no ha cambiado sigue igual bueno que ha cambiado esa paloma tú en esa paloma tener color hermoso bueno aquí está para ver los vuelos tele ya que rajado bueno bueno chicos vean el gate está ahí entonces vamos a vernos en el túnel misterioso bueno chicos chao hola chicas echemos a estar ahora vean ya volví y es que la puerta 4 en nuestro hay mágica que feo bueno es que la puerta 4 en donde está nuestra puerta para ir al avión verdad pero el problema es que el vuelo se atrasó entonces vamos a ver si se hace si se atrasó o ya que abordar entonces para ver que el lado bueno chicos ya llegamos la 4 es esta que está justamente aquí que es esto y dice demorado dice porque obviamente ya el avión está entrando a costa rica está por liberia entonces debe decir el delay obviamente lo que dije que se va a trazar hasta las tres tres y algo entonces nadie obviamente si está atrasado de mente no hay pila entonces ven bueno chicos los bonitos misteriosos hola chicas echemos a estar ahora vean ya volví estamos aquí en el tonel misterioso aquí actúan no tiene ventanas como siempre es la hora bueno es que hay fila bueno los vean hola chicas echemos a estar ahora vean ya volví vean es que ya sé que la primera vez que va a vivir cuarentena entonces decidí obviamente va a grabar vean a ustedes le traen esta cosa el pañito ahora viene en una vara y un aire verdad entonces tienen que limpiarlo en todo lado bueno ya le impié porque es porque obviamente el pasajero que vino aquí sentado lo tocó con sus dedos entonces entonces obviamente hay que limpiarlo y salvaje me tocó la turmina que tono esos más más en como legos allá abajo que es rajado bueno es que a veces en el centro ahí va entonces podemos poner los putos ahí ya sé que no me oye porque tengo la máscara de dar vida aquí en la boca bueno entonces alguien se limpia las manos con su gel o con lo que traiga y esto es para limpiarlo bueno chicos lo veo en el take off bueno 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 y y y y y y Hola chicos, soy Chevasita Raja, ya volví y ya estoy aquí en Houston, aquí ya es más largo bueno ya se fueron 3 horas pero bueno el vuelo se atrasó un poquito, hay que irse soculado porque si, hay las escaleras los veo ya hola chicos, soy Chevasita Raja, ya volví, es que hay una fila entera, no pude ni llegar más rápido pero bueno, ya pudimos lograrlo y ya estamos en el gate, esto es misterioso, hay una fila entera a ver si hubiera una fila, y no hubiera nada, bueno los veo en el takeoff hola chicos, soy Chevasita Raja, ya volví y ya sé, no sé si me escucha porque tengo la máscara puesto por protección, que vean estoy aquí en el ala, tu animada, es que nos tocó como un airbus uy, bueno yo pensé que nos iba a tocar el que está ahí, pero bueno el avión es pequeño, no sé, pero no hay tele, vean, no hay tele bueno, no importa, bueno los veo en el takeoff ya está, ya está, ya está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video